Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tafi Viejo. Hemos seguido con la marcha, marcha que organizamos a partir del viernes, que se dio ayer y se dio hoy. Hoy hubo mucha gente en la puerta de EDET y se reclamó por el precio de las tarifas. Personalmente, tuve una reunión con los directivos de EDET, con la gente que estaba a cargo en este momento, y en esa reunión nos dijeron que a toda la gente que no tenía para pagar o que le habían cortado el servicio de la luz, le iban a reconectar y lo que tenían próximo a vencimiento no le iban a cortar la luz. Perfecto. Resulta que me acabo de enterar que hay gente que está yendo de EDET porque no tenía para pagar la luz y porque le han cortado y le están queriendo cobrar la luz. No es lo que se acordó en la reunión. No es lo que se acordó en la reunión. Esta gente no está tomando el pelo. Así que, por de mi parte, les digo, se acabó la tregua. Este viernes nos vamos todos a la puerta de EDET. Realmente necesitamos la concurrencia de todos los tafiseños para hacernos escuchar y para que no nos tomen el pelo. Hoy nos tomaron el pelo la gente de EDET dando un mensaje y resulta que cuando nos fuimos y levantamos la protesta cambiaron el discurso. Se acabó la tregua. Tafi Viejo unido. Todos juntos tenemos que estar porque esto, si no lo resolvemos todos juntos, no lo resuelve nadie. Así que este viernes vamos a hacer una protesta masiva en la puerta de EDET reclamando como corresponde y como se lo había dicho a los empresarios. No está bueno lo que ha pasado en Alverde y lo que ha pasado en el sur. Hasta ahora todos los tafiseños se han portado a la altura y se han portado como corresponde. Pero la paciencia tiene un límite. Y yo creo que a través de lo que se dijo hoy y no se respetó ni siquiera a los 15 minutos colmó ese límite. No están tomando el pelo, señores. La gente de EDET le toma el pelo a todos los tucumanos y nos están robando literalmente la plata. Convoco a todos los tafiseños este día viernes a las 9 de la mañana hacerse presente en la puerta de EDET. Basta de que nos tomen el pelo.